La caída de este pesado camión sobre su vivienda, por poco le cuesta la vida a sus familiares. Estaba jugando mi hijito y con mi sobrina, gracias a Dios que no le alcanzó, porque se metieron rápidamente a mi casa. La verdad que no sé qué hacer, como es un vecino, no sé qué hacer, pero la verdad, porque en sí, gracias a Dios que a mi hijo no le ha afectado, porque si lo hubiera afectado es otra cosa, hubiera sido. Según detallan vecinos de la zona de La Vizcachera, en San Antonio de Huarochirí, el vehículo habría caído luego de intentar pasar por este angosto camino. Por maniobrar para un lado, porque el otro lado es más habitable que esto, por no aplastar al otro, que soy yo persona, que le hace la maniobra y se cae acá adentro. Pero, ¿por qué se cae? Porque no hay un muro de contención a ambos lados, y el pasaje es muy corto para un camión como este. Según cuenta Melinton Aucasi, dueño de la vivienda afectada, esta no es la primera vez que sucede un hecho como este. Esto no es la primera vez que sucede, y esta es la tercera, ya, la primera se cae un moto. La segunda, una casa se estaba techando, igualito así con concreto, igualito, igualito, se vino acá, con una llanta al aire, ya. Esta es la tercera. No es la primera vez joven, y no tenemos apoyo de la alcaldesa. La alcaldesa nos ha ofrecido hacerles el muro de contención, y hasta ahora nada. Ellos solamente se aparecen en su campaña, y así no debe ser, señores. Ya, mira el accidente que ha sucedido. ¿Qué tal el vecino muere? A ver, mira con sus herramientas de trabajo, mira. La placa de rodaje del camión está registrado al nombre de Ernesto Rafael Tineo, y según detallan los vecinos, ninguna persona ha acudido a este lugar para retirar el pesado vehículo. Lo que también preocupa a los vecinos es que este es el único camino que puede emplear el camión cisterna para abastecer de agua a la zona. No sabemos, y encima el calor, y la pandemia, nos dice que tenemos que lavarnos la mano. ¿Con qué? ¿Con qué agua? El aguatero no va a subir, y para que darnos el agua nos cobra 30 soles, y nos dura 15 días. Al mes son 60 soles. Ellos esperan que Marisol Ordóñez, alcaldesa del distrito de San Antonio de Huarochirí, se apersone para brindarles la ayuda necesaria y construir el muro de contención que tanto les prometió.